Paraíso, Tabasco. Sábado 2 de junio de 2012 copreros, con el Dr. Barrada. Más allá de los lazos laborales y afectivos que unen a los copreros de este municipio, hay un punto de divergencia cuando se trata de decidir el futuro que quieren para sus familias optar por los compromisos que se firman en un documento notariado pero sin validez legal o apoyar un proyecto de gobierno realista, sustentado en la experiencia y sensibilidad de un político que ha dedicado su vida al bienestar de los paraiseños. Bajo el principio de que la Asociación Agrícola Local de Productores de Copra de Paraíso es un organismo de campesinos libres, sin filiación partidista, un grupo de copreros y de trabajadores encabezados por Jorge Quiroz Ábalos, Telma Díaz Arias y Marcelino Alejandro Gil expresaron abiertamente su apoyo a los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal y diputación local, Bernardo Barrada Ruiz y Carlos José Gil Torres, por considerar que ambos representan la mejor fórmula para impulsar el progreso de Paraíso. Durante un recorrido por las colonias Fonapo, Los Mangos, Villa Las Palmas y Fraccionamiento Quintín Arauz, los candidatos recibieron el apoyo de quienes dijeron ser unos de muchos más que simpatizan con la fuerza política que encabeza el doctor Bernardo Barrada, a quien conocemos desde hace muchos años y sabemos de su calidad como ser humano, afirmaron. Cuestionados sobre sus vínculos laborales e ideológicos con el dirigente de la organización campesina, que forma parte de la estructura del partido que gobierna la entidad, aseguraron que lo laboral no tiene nada que ver con lo político y como ciudadanos libres tienen el derecho de expresar sus preferencias partidistas, que en este caso son distintas a las que profesa el líder cobrero. Con esta suma, los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco iniciaron su recorrido matutino por esta zona de la cabecera municipal con renovados bríos, al sentir una vez más el respaldo de los paraiseños que confían en su proyecto de gobierno.